detenido el hombre que agredió sexualmente en directo a isa balado posiblemente la gran noticia de ayer mismo en la policía nacional tenía que actuar ante un caso de una presunta agresión sexual de la manera más insospechada isa balado reportera de cuatro por el programa en boca de todos estaba pues haciendo un reportaje cuando de repente se acercó un hombre por detrás y le tocó el culo lo camuflo como que le preguntaba que de qué canal eran y no sé qué pero vamos estuvo muy claro y fue muy chocante porque fue algo muy visible no además fue sorprendente la actitud del tipo que prácticamente se rió de lo que acaba de hacer e incluso intentó negarlo bueno finalmente la policía actuó y lo detuvo poco después donde además siguió molestando mujeres la gran noticia de ayer o al menos pues bueno que fue muy viral no que tiene que ver con la con la periodista isa balado no isa balado bueno es una reportera de en boca de todos que estaba haciendo pues bueno un reportaje en la calle duque de alba en madrid qué pasa estaba hablando sobre un tema delante de una tienda que parece que había sido el escenario de un acto delictivo cuando de repente pues bueno vemos como un hombre se le acerca por detrás y pues bueno le toca el culo isa balado estás en la tienda en la que ha sucedido todo cuéntanos eso es nacho sucedió el domingo pocos minutos antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda el hombre intentó un segundo que estamos en directo disculpad el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías los dependientes bueno pues ella y está perdóname que te interrumpa perdóname es que el sonido es malo pero te acaba de tocar el culo sí es que es que no puedo entenderlo me pones a ese señor delante por favor no que este tío tonto por favor por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos de verdad me tienes que tocar el culo estoy haciendo un directo y estoy trabajando de verdad me gustaría que me dejaras trabajar básicamente eso es bueno el vídeo que hemos visto lo dice un poco un poco todo hemos visto como el tipo este se acercaba le tocaba el culo y luego pues negaba no lo ocurrido y luego es bueno eso el presentador pues se le encaraba en una actitud también ha sido cierta contestación bueno desde alguna gente no de quizás no debió ser de la manera o tal lo bueno yo creo que también visto el momento bueno está bien sabes de decir quizás puede haber sido puede haber sido otra cosa no otra manera de afrontar el tema pero bueno aceptable total pues bueno qué pasó después de esto pues que el agresor este siguió por la zona vale además molestando prácticamente a todas las mujeres a las que se encontraba de hecho estaban los del programa seguían allí lo enfocaron y el tío se fue hacia ellos en plan de edición de oye quiero que me digas quiero que digas la verdad que digas que no te he contado que no ha tocado el culo y tal o sea bastante fuerte no perdides joder como lo de rubiales se lo acabamos de grabar y la ha visto todo el mundo o sea que estás contando que estás diciendo vale ya que esto es para ponerse un poco lo que le pasa a las víctimas no es decir de hostia hace aquí todo el rato diciendo que si las mujeres que tienen que denunciar y no sé qué y llega un tío de tocar el culo o grabar una cámara y aún así intenta desmentirlo no pero bueno nada finalmente nacho abad ya había dicho en el mismo programa que había llamado a la policía no hemos llamado a la policía porque deben intervenir esperamos poder ver las imágenes de la detención de ese individuo no aceptable y efectivamente pues bueno la policía se presentó un poco después y lo detuvieron además pues tenemos también el vídeo y bueno aquí no hace falta que ponga el sonido no sí básicamente que de hecho por ahí en el chat estabais comentando que ya la han soltado claro imagino que bueno que cuando se ha esclarecido el hecho bueno ya ha quedado visto pues para pasar a disposición judicial o lo que sea sabes entonces eso pues nada lo que estamos viendo es en unas semanas que estaban marcadas por el abuso sobre jim hermoso cuando rubiales la beso sin su consentimiento y que un montón de de gente o no un montón un número cierto que tampoco era un montón pero mucha gente lo ha negado y en especial luego han subido los youtubers ultras a decir que es que son así que poder rubiales que no sé qué en hostias es que la semana después hemos tenido otro acto donde un tío va y le toca el culo a una chica sin venir a cuento sin tener ningún permiso sin tener consentimiento nada más porque le da la gana imaginaos la sensación de impunidad que debe tener el sujeto y que y que joder es que estas cosas dejan bastante claro lo necesario que es el feminismo de hecho hay algo muy gracioso porque a los conservas no han sabido cómo reaccionar a esto no se dividían entre tres posiciones una simplemente apoyarlo en plan está muy bien que haya toda sea policía vale otra decir que eso les daba la razón porque es que el tío es de las tendencias extranjera vale que es una una estrellas que corren por ahí y a tres que es que esto era un montaje del cn y que es un montaje es verdad si lo digo por ahí que será un montaje luego los magos somos nosotros pero bueno está claro que siempre han sido ellos quiero decir eso no duda nadie no es un plan de no no es invento antes de la conspiración absurdos conspiranoicos y tal es principio de transposición básico sabes es decir es como tú dices que es el magufo y voy a decir que eres tú es una gilipolleta como cuando abascal sería decir que nombre que eran los que a la izquierda la que estaba persiguiendo los gays ya nunca más vuelve a estudiar el tema porque sabes indefendible que abascal pedía eso no entonces entonces es esto y nada bueno y ahora de hecho hemos visto que han utilizado unas fotos en redes con una con un chico una foto tiene un parecido lejano al hombre este para que ha detenido y que cuando tú ves el resto del partido lejano porque tiene gafas de sol un poco el pelito parecido y claro pero que ya dices no es él vale y claro cuando empiezas a a ver el parán del chico ese y después que tiene nada que ver pues son magufada porque encima es que se lo tragan todo que he visto a mucha gente de twitter que lo seguía de vez me explota la cabeza dar una conspiración del cmi no comprueban nada ni verifican nada ni nada se tragan todos los bulos que le lanzan los youtubers extrema derecha a todos y es que esta es una de las posiciones no porque hay gente que los comparte para hacer para hacer el mal en plan de postamos la guerra cultural comparto la mentira pero es que hay mucha gente que se lo cree aquí lo hemos tratado el tema de cómo de cómo el público conservador es el más afectado por los buros porque se lo creen el estudio al respecto era demoledor de que esta gente se lo cree todo se lo cree todo y que los conservadores les cuesta mucho más distinguir entre información falsa e información real para que es muy curioso y todos todos estudios que han hecho al respecto van por lo mismo de que esta gente le cuesta mucho diferenciar estas cosas a los políticos republicanos muchas veces compartían buros y en muchos casos una estrategia política era que se lo estaban creyendo lo estaba ocurriendo pero si es un bulo que cualquier persona con un mínimo de sentido común sabría que eso que haciendo es una auténtica chorrada pero lleno que es que se lo creen sí 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 tal cual tal cual si son estudios que es muy interesante saber o no luego habría que ver por qué pasa todo esto porque la mayoría de los bulos giran alrededor de estas ideas pero pero vamos yo creo que también tiene mucho que ver el algoritmo por cierto pero sí sí o sea es un es un hecho en fin nos queda una última noticia nada más que añadir si nada más que añadir por mi parte la verdad es que es que es alucinante como hasta grabando el hecho y viéndose se pone en duda que que dices es que yo recuerdo el vídeo de rubiales justificándose de no es que me pidió le pregunté si podía darle un piquito no sé qué y dices joder para hacer todo eso que tenías que haber hecho o sea en el segundo que dura el vídeo no te da tiempo imposible no te da tiempo y todo el mundo poniéndolo en duda en plan de joder es que estoy viendo vídeos diferentes que es obvio que las he hecho así atrás de verdad además y mandando información falsa no poniendo el vídeo inicialmente sino poniendo la imagen que en fin pero bueno ya veremos lo que dice el juicio al respecto pero para mí las imágenes son clarísimas son clarísimas